¿Qué pasó gente del otro lado de la pantalla? Gente de ojitos rojos, caritas de cogollo, pásenle porque llegaron a la mera hora, a la hora de la nota. Mientras tú andabas pacheco, pacheca, pacheca, nosotros andábamos buscando información. Todo el equipo del Noticur, todos los pachecos de aquí, estábamos buscando la información pertinente para traértela el día de hoy. ¿Por dónde? Por Hotbox, donde todo está conectado. Así que pásale, acomódate, siéntate, pasa a sacar tu papelito, la sabanita para que no te dé frío. Y, ah bueno, no podemos comenzar sin antes desearte muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo, buenos zumos. Esto es el Noticur. Y comenzamos con la nota, la nota verde. Sucede que se están presentando más de 1.500 amparos judiciales en Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se supone que desde el 2021 ya los pachaca argentinos tenían su acceso al registro del programa de cannabis, el Reprocan, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud Nacional, porque dijeron que así se hacía la ley desde el 2017 y funciona desde el 2021. Ahora, ¿qué conlleva registrarse en el Reprocan? Pues que el usuario de la chasca se le permita al autocultivo tener más de 40 gramos, no, tener hasta 40 gramos en su casita y nada más para uso terapéutico. Bueno, pues ahora durante el gobierno que está en curso, desde que comenzó, no se han aprobado ninguna de las autorizaciones de permisos sanitarios para el consumo y hay 130.000 personas que están esperando su licencia medicinal. O sea, este no es el pacheco que acá nada más quiere estar en su casa. No, no, no. Medicinal. ¿Va anda que lo está necesitando? Pues porque tiene algún padecimiento que se puede tratar con la Juanita. Entonces, al no darse ninguna de las licencias, en las últimas semanas se han presentado más de 1.500 amparos judiciales para proteger a los pacientes frente a las demoras de la administración pública. Los amparos se presentaron en diferentes juzgados federales de todo el país y la mayoría fueron aceptados, pero también algunos jueces dijeron que no tienen competencia en la actuación, pues para dar acá el amparito, ¿no? Pero entonces, pues a ver qué se hace, a ver si ya metiendo los 1.500 amparos se atiende a estas más de 300.000 solicitudes para que tengan el acceso. También están diciendo los del Reprocan que pues les den chance. Estaban pachecos, que les den chance. Número 2. Está disminuyendo el consumo de la florecita chistosa. Sucede en Uruguay. Recordemos que Uruguay hace más de una década se convirtió en el primer país del mundo pionero en abandonar la prohibición de la Juanita. Este güey dijo, no, pues hay que ponernos pachecos. Bueno, se acaba de publicar la octava encuesta nacional de consumo de drogas en población general de Uruguay, la cual revela que el consumo de la chistosa ha disminuido en los últimos seis años. Según la encuesta, unas 227.000 personas entre 15 y 65 años fumaron cannabis en los últimos dos meses, que significa solamente un 12.3% del total de la población analizada. O sea, no el 50%, no el 20%, no el 15%, el 12.3% solamente ha consumido el mes anterior. Lo cual contrarresta un buen con los datos del 2018, que fue cuando se había hecho la encuesta anterior, en donde pues sí se había consumido mucho más. La gente dijo, no, pues ¿sabes qué? Si me pucha pacheco el último mes, la neta, la neta. Según esta encuesta, otra cosa que se logró también es retardar el inicio del consumo de la Juanita, que en el 2011, dos años antes de la legalización, los jóvenes probaban la chistosa, tenían un promedio de 18.3 años. Pero ahora la edad se encuentra en 20.1 años. O sea, se esperan otro rato, ¿no? Ya no inician tan temprano el consumo. El Observatorio Uruguayo de Drogas destacó que el 37% de los que han consumido Juanita alguna vez en su vida, solamente poco más de un tercio, lo volvió a ser una práctica habitual. O sea, el 73% restante puede considerarse ex consumidor. Ni siquiera consumidor habitual ni del de vez en cuando, no. Ex consumidor, el 73% de personas que las han probado. Entonces, vayan a jalarse ese estudio, gente de los gobiernos de todos los demás países, denle una checadita porque parece que en Uruguay ha funcionado muy bien la legalización de la Juanita y pues a ver, a ver qué más viene con esa pachequesa. Número 3. Un comité parlamentario pide despenalizar, no la Juanita, no, 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 no. Todas las travesuras, todas las travesuras ilegales. Sucede en Irlanda. Ah, se pusieron roqueros. Los diputados de Irlanda decidieron retrasar el debate del parlamento para elaborar un proyecto de ley que regule el uso de la Juanita. La discusión pretendía retomarse en septiembre, pero no ha sucedido. Se les olvidó porque también andaban pachecos, pero bueno. Ante la demora, entonces, un comité legislativo especial sobre política de drogas ha publicado un informe con casi 60 recomendaciones en las que no solo reclamo la legalización de la chistosa, no, sino la despenalización de todas las sustancias ilícitas. O sea, no, no una y otra, no, todas. Principalmente este escrito sugiere modificar el enfoque de castigo para los usuarios de sustancias ilícitas y atender la situación de los consumidores desde una perspectiva sanitaria de reducción de daños y enfocada en la salud, no nada más para encarcelarlos y acá, sino para que tengan una rehabilitación. El comité también les pidió a los encargados de las carteras de salud y justicia que realicen un conjunto de investigaciones sobre cómo podría funcionar un mercado de drogas regulado en Irlanda, empezando por la Juanita, pero yendo hacia toda aquella cosa que te ponga chistoso. Entonces, si se regula todo, a ver, vamos a hacer una checadita, a ver un proyecto de ley que diga, vamos a despenalizar todo. A ver qué pasa. Número 4. Una mujer denuncia el robo de plantas en su jardín, pero termina bajo proceso. Sucede en Francia. Una mujer de 60 años llamó a la policía para denunciar que le estaban robando unos malandros las plantas de su jardín, pero no avisó qué plantillitas. O sea, dijo lechuga, no dijo de qué lechuga, o sea, dijo de estropajo, no dijo de cuál. Las plantas que denunciaba, pues, eran de la cannabis, ¿no? De la Juanita chistosa. Los agentes se vieron obligados a proceder, entonces, a una acusación penal contra la señora, porque, pues, el cultivo de la Juanita en Francia continúa siendo ilegal. Ella explicó que decidió iniciar la plantación después de que le regalaran unas semillas durante un viaje en el extranjero a México y usar sus derivados de la Juanita para aliviar sus doradores crónicos. Entonces le decían, no, pues, yo me daba mis friegas, yo me hacía mis pomaditas, pero, pues, a los policías le dijeron, vaya, platíquele al juez. Ahora, la señora debe da compadecer ante la fiscalía local en diciembre próximo. A ver si no le entraban por andar plantándole la buena. Y ahora vamos con la nota. La nota que parece verde. Esta que igual no tiene que ver con la Juanita, pero que dices, ah, así andaban medio volados, ¿no? O sea, algo hubo ahí. Si no hubo Juanita, hubo otra cosa. Número uno. Apple ofrece una recompensa de un millón de dólares. O sea, la compañía de la manzanita. Sucede en Estados Unidos. La recompensa por un millón es por un reto. El reto es hackear su nuevo sistema de inteligencia artificial, Apple Intelligence. Así, si tú lo logras hackear, te dan el acá. Es un sistema de inteligencia artificial integrado que llegará al iPhone 16, 15 Pro y 15 Pro Max en algún momento de las siguientes semanas. Por ahí te va a llegar tu notificación. Pero mientras va a haber recompensa. Bueno, de hecho hay diferentes recompensas para ciertos descubrimientos, ciertas medidas de hackeo. Pero el millón de dólares se otorga a cualquiera que pueda ejecutar el código del sistema sin ser detectado y acceder a partes sensibles de la programación. Entonces, mira, si tú les daves a eso que si has descargado una aplicación pirata, si le hacías salares, inténtale. Inténtale a ver qué sale, ¿no? Pues igual y te llevas un varito. Número dos. Les dimos seguimiento semanas antes, pues ahora ya regresaron después de meses los astronautas que estaban atrapados en la Estación Espacial Internacional. Es una noticia que dimos como por marzo, ¿no? Ya tiene un buen... Llevan ocho meses en la Estación Espacial. Tenían que durar nada más como dos semanas. Pero se retrasó. Primero porque mandaron una segunda nave que no funcionó. O sea, sí funcionó, pero pensaron que no iba a funcionar. Entonces la mandaron de regreso sin tripulación. Entonces ahora SpaceX, o sea, Elon Musk, les mandó Uber. Les mandó Uber y ya se regresaron en corto, ¿no? La aterrizaron, de hecho, en el Golfo de México frente a Filadelfia y pues ya fueron ahí a rescatarlos. Estaban bien, sin ninguna cosa, ninguna anomalía. De hecho, los trataron chido en la Estación Espacial Internacional. Dicen que no los bulearon ni nada. Al principio sí le decían y te vas a quedar no van a venir por ti, pero que después no falla. Eso sí, pidieron porro porque andaban bien erizos. Número 3. Un carnalito despierta después de ser declarado sin vida. Sucede en Estados Unidos. Un carnal de 36 años que había sido declarado con muerte cerebral fue ingresado al quirófano para extraer sus órganos porque tenía tarjeta de donación. Sin embargo, momentos antes de empezar la cirugía, el hombre no solo mostró signos de vida, sino que también habló. Habló, dijo, pásenme una agüita. Se trata de Anthony Thomas que fue trasladado de emergencias a un hospital tras una sobredosis de estupefacía. Ah, entonces pidió agüita. Sobredosis, sí, traía una seca, andaba de parranda, andaba en un viaje sote y pensaron que ya tenía muerte cerebral, pero lo que pasa es que el cerebro andaba ahí volando, andaba en un viaje astral. Lo primero que pidió fue agua entonces para combatir esa seca y sucede que sí se espantaron los cirujanos. Pues imagínate, ya le iban a quitar los órganos que iban a checar cuál funciona para acá, cuál funciona para allá y de hecho una de las cirujanas dejó de ser cirujana de órganos en trasplantes. Dice que ya no lo vuelve a hacer porque se espantó mucho y no quiere ser partícipe de algún error en su vida que sea ahí como de que ah, no nos dimos cuenta y se andaba vivaracho. Número cuatro. Tenemos cuatro. Tenemos video. Video porque reportan que en la CDMX se robaron los faros de un coche en segundos. Nada, ni un minuto. Un video que circula por las redes fue captado en dos personas las cuales aparentemente no llamaron a las autoridades pero sí captaron el modo en el que los ladrones se robaban los faros. Vamos a ver el video. Si se pasaron la neta porque no hicieron nada nada más los grabaron carnal. Es como de qué pasó ahí. Échales agua aunque sea para que se espanten oye. Ahora, de la velocidad sí, fue menos de un minuto pero ¿vieron cómo dejaron el carro? Los desmadraron todo, toda la parte de enfrente mejor se hubieran tardado. No, mejor que lo hagan despacito. Todavía que le robaron los faros va a tener que mandar a reparar las partes que rompieron. Ah, no manches mejor sácalo con cuidado carnal. Y con eso terminamos las notas del día de hoy. No nos vamos sin antes darte el reporte del clima para que estés preparado preparada para que salgas a gusto y es que se ha reportado que a veces está nublado que a veces mucho sol pero ahora en la República Mexicana se dice que va a haber chingos de humo chingos de humo por todos lados no solo en la República me están diciendo que en toda Latinoamérica no, en todo el mundo en todo el mundo se está reportando chingos de humo en los parques chingos de humo en las avenidas en el estudio ah, todo el humo proviene de aquí ok todo el humo proviene de este estudio y del que está cooperando la banda que está del otro lado de la pantalla así que vete preparando ármate el chido sácate cámbiale el agua a tu bong cámbiale el agua a tu bong no seas así quédate tantito y nos vemos aquí en Hotbox donde todo está conectado para que veas la demás programación el demás contenido de calidad referente a la Juanita y nos vemos aquí la próxima semana para que estés bien informado y bien fumado la verdad ¡Vámonos! ¡Vamos!